Se reanuda también el camino de las eliminatorias mundialistas, ese Qatar 2022, ese sueño que todavía muchas selecciones de nuestro lado, allí en Conmebol, no han conseguido. Hay otras que sí, que están sobradas, pero vamos a concentrarnos en esta reanudación de las fechas, porque tengo a mis queridos Fernando Palomo, Andrés Agulla y Michel González para hablar de esos partidos que se roban toda nuestra atención, pero primero vamos a ver la tabla de posiciones en Conmebol, donde sabemos que Brasil ya hizo hace tiempo la tarea y con marcha perfecta, sin derrotas, al igual que Argentina, estas selecciones están clasificadas junto con Ecuador y Colombia. Allí estaría Perú en el quinto puesto, ¿verdad? De repechaje, con los 17 puntos, también está afuera Chile, entonces Uruguay, Bolivia, Paraguay y Venezuela. Vamos a concentrarnos en este repaso, en estos tres partidos claves. El que va a enfrentar, ¿verdad? En Calama, Chile contra Argentina, ¿verdad? Este día 27 de enero, también vamos a meternos en el Ecuador-Brasil y un toquecito al Paraguay-Uruguay. Andrés, comienzo contigo, porque para Martín Lazarte hay muchas bajas, especialmente la de COVID, la de Mauricio Isla por COVID, y otras, ¿no? Como por ejemplo Meneses, Sierra Alta, y también Arturo Vidal, que está suspendido. Entonces, ¿cuán complicado es esto? Porque para Chile hay urgencia. Sí, un saludo grande para todos. Para Chile es un final, hay urgencias, necesita sacar algo, necesita sumar puntos de este partido, y más allá de las bajas que nombraba principalmente en defensa, con Sierra Alta y que Mauricio Isla, creo que la ausencia de Arturo Vidal es sumamente importante para él, porque el fútbol de Chile gira alrededor de los pies, del alma, de la cabeza, de la entrega, de lo que juega Arturo Vidal. Pero creo que la necesidad de uno y otro puede jugar un factor en el partido. Es decir, esta situación en la cual Chile tiene una final, necesita ganar, necesita sumar, y Argentina llega a un escenario donde Scaloni no lo tiene a Messi, no tiene a uno de los dos defensores centrales titulares, no tiene ni a Kuti Romero ni a Pesela, tendría que ir a pensar en Lisandro Martínez, puede probar situaciones, y Messi puede jugar a Dybala como titular. Creo que puede permitirse ver, está pensando ya en la lista del Mundial y darle oportunidad a jugadores, que la inmediatez. Y a lo mejor esa urgencia le da cierta ventaja a Chile. Dicho esto, muy bien Argentina, está muy sólido, muy convencido, es el equipo que tiene la racha invicta más larga en el mundo y lo van a querer mantener. Esa ambición por ocupar los últimos lugares en la Copa del Mundo va a hacer que aquel que juegue compita muy bien, así que yo la veo bastante difícil para Chile. Ahí está. Fer, ¿qué más podemos sumar de este sentido de urgencia, de la convocatoria que hizo Lazarte para muchos bien criticada? Bueno, porque saludos para todos, hay urgencia, como decía, no solamente la urgencia de configurar a un equipo que pueda hacerle frente a la necesidad, que parte también de la urgencia de puntos, de sumar y sobre todo de aprovechar el hecho de jugar en la altura de Calama. La ausencia más quizás relevante para un duelo como el que van a disputar, sobre todo por quién es el rival, es la de Arturito Vidal en la mitad de la cancha. Ausencia por COVID, ya lo decía, Mauricio Isla no va a estar. Ha probado con un ataque que si uno lo nombra empieza a pensar que Chile tiene con qué poder hacerle daño a la selección argentina. Jugó, probó en el último entrenamiento Lazarte con Alexis Sánchez, probó con Edu Vargas y con Ben Bredetton adelante. ¿Pueden esos nombres actuar en consecuencia de su historia y trasladar ese momento al presente? Bueno, eso es lo que hay que esperar, pero a Chile lo que le queda es muchísimo de todo esto, el escenario donde van a jugar, la capacidad de los jugadores por el historial que atraviesan, la coyuntura de enfrentar a un equipo argentino sin Messi y con alguna que otra baja, y ya clasificado, todos estos ingredientes se mezclan a que Chile tenga en este partido, creo que puesta buena parte de su esperanza para poder seguir con idea de estar en la Copa del Mundo, si no, después de esto el desinflón, si no llega a un resultado bueno, puede ser gigantesco, pero la roja. Ahí está. En estos momentos quien está más tranquilo es Argentina, por supuesto, Michel, y nos preguntamos siempre es, no va a estar Messi, ¿qué va a hacer Scaloni? ¿Cuál va a ser allí el referente en ataque? ¿Cómo va a jugar esta selección? Ya hicieron la tarea hace tiempo, pero suena el nombre de Dybala y las opciones que tienen ese gran ataque al Biceleste. Sí, y tiene también a Lautaro Martínez, tiene opciones, ¿no? Dónde echar mano a Scaloni para este partido frente a Chile. Además, Argentina llega ya clasificado, lo mismo que Brasil, a esta fecha 3 de 15 en la eliminatoria de Conmebol, a falta de cuatro jornadas. Me parece que mayor tranquilidad para el equipo de Scaloni, y sí la última llamada para Chile. Yo, entendiendo la jerarquía que pueda tener la selección de Argentina en este momento, el hecho de que ya esté calificada y que para Chile sea la última, una de las últimas llamadas, estando en casa la selección de Martín Lazarte, no se puede dar el lujo de dejar escapar puntos, ¿no? Decías ya algunas de las ausencias que tiene, pero también ayer aseguraba el técnico de la selección de Chile que tiene a tono Alexis Sánchez para este partido, que llega bien el jugador del Inter, tiene también a Aránguiz y a Gary Medel. Me parece que tiene de dónde echar manos, los dos técnicos, ¿no? Tanto Lazarte como Scaloni, pero yo por el hecho de la urgencia que tiene de cierta manera Chile y de que van a jugar en casa frente a Argentina, me atrevo a poner en este partido como favorito a la selección de Chile, agregando que Argentina ya está calificada a la Copa del Mundo. Por eso mismo, Andrés, ¿cuál es el mayor desafío entonces del albiceleste en estas circunstancias? Lo que decía hace un ratito, mantener la racha invicto y mostrarse rumbo al Mundial. A ver, Dybala necesita tener buenos partidos. Hablaba del Cuti Romero que no está, Pesela que no está. Si juega Lisandro Martínez por ese sector va a tener que mostrarse. En la mitad de la cancha no está Guido Rodríguez, que me parece que era una buena oportunidad para que tenga minutos y que lo sume. Y ha sido consistente Scaloni en los tres titulares de siempre. Lo mismo, Rodrigo De Paul, Paredes y Lochelso. ¿Quiénes van a ser los que vengan atrás de ellos? ¿Cuántos minutos le va a dar? Creo que el pelear por Argentina tiene una base ya de unos 14, 15 jugadores que seguramente, y si no hay lesiones de por medio, estarán en el Mundial. Bueno, quedan esos últimos lugares para pelearlos. Y esa es la motivación, creo, más importante de aquellos que están siendo llamados a las elecciones. Es una lista grande. Creo que si Scaloni lo llama es para verlos. Y más allá de arruinarle a Chile o no arruinarle a Chile, Argentina está en su propia competencia, que es ya en el Mundial, quiénes van a ir y qué rol van a tener dentro del equipo de Scaloni. Así que esa es la motivación más grande que tiene hoy por hoy el jugador argentino.